Música Nosotros no vivimos en este país, en este país existimos. Nosotros parece que fuéramos invisibles, pero no lo somos. Nuestro día de trabajo empieza a las 3 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Tres trabajos en el día para poder sobrevivir. Hay muchas personas que tienen que trabajar a veces 12 horas al día. Es mucho abuso con mucho trabajo y poco salario. Mi trabajo está muy contado, o sea, al minuto acabo de hacer una cosa, tengo que empezar otra. A la limpieza de los cuartos, a la limpieza de las áreas comunes, los corredores, los baños, las cocinas. Se encuentra la contaminación porque sabes que yo limpio toiles. Se encuentra mucha basura, vómitos en los baños, un desastre, un desastre asqueroso. Cuando hay supervisión y encuentran algo, empiezan a decir que todo está malísimo. Ellos nunca reconocen el trabajo que nosotros hacemos. No es posible trabajar como brutos y al final me voy a comprar estos pantalones. Ay, no, no puedo porque mira, no me alcanza el dinero. Tengo que mandarle al niño, a la niña a esto, pagar el alquiler y no me alcanza. Entonces eso es lo que queremos, tener como todo el mundo una vida digna. Eran cosas que nunca pensé que iba a existir en una educación educativa de tan alto nivel como la Universidad de Londres. Mal pagados, maltratados, no pagados, explotados, perseguidos, echados. Ese fue el motivo principal para que la gente viese despertando. De dos miembros que éramos de Unison, ahora somos más de 100 miembros. Una vez que ya estábamos fortalecidos, conseguimos ser reconocidos en un acuerdo que se mantiene hasta el día de hoy. Gracias al sindicato pues tenemos apoyo con clases de inglés. Lo necesitamos tanto como para expresarnos como también para defendernos. En los edificios aledaños, los compañeros están recibiendo 8.30. Este es el edificio principal y sin embargo seguimos ganando un salario de pobreza. El día viernes nos subieron 60 peniques, pero eso ha sido por la presión de todos nosotros. Hasta que no nos paguen el 8.30, no nos vamos a dejar. Muchísimo apoyo de los estudiantes, de muchas personas de acá, de la universidad. El hecho de haber logrado el hondo Living Way, para nosotros es algo muy importante. Pero hay muchas cosas que faltan por hacer. Y en estos momentos estamos luchando especialmente por tres cosas. Tenemos tres cosas, como se dice, se le llama. Son las pensiones, el pago por enfermedad y las vacaciones. Esos son los derechos que yo creo que cualquier trabajador se lo merece en cualquier lugar del mundo. Es todo siendo ledo por los trabajadores. Ellos hacen la decisión sobre dónde va la campaña, qué está haciendo, qué está decidiendo. ¿Tenemos derecho a una pensión? No lo tenemos. Un trabajador se enferma, pues no va a trabajar, pero por esos días no recibe ni un penique. En otras palabras, es prohibido enfermarse. Los empleados de la universidad tienen más días para sus vacaciones, mientras que nosotros solamente tenemos 20 días. Hay leyes diferentes para nosotros y hay leyes diferentes para otros. ¿Por qué no se leen los demás? Me gustaría preguntar no solo por qué las personas no están dando sacos de vacaciones sin dependencia, pero por qué están venidos como diferentes y por qué hay esta división. Porque sin nosotras, ¿qué sería de ellos? ¿Qué sería de la universidad? ¿Qué sería de la universidad sin nosotras? Unirnos. Es la palabra exacta, unirnos. Tenemos que unirnos y pelear, pelear porque son nuestros derechos. Es ganable. La universidad en general y la Universidad de Londres en particular han demostrado que son susceptibles a la presión. Necesitamos el apoyo de los estudiantes, necesitamos el apoyo de otros sindicatos. Tenemos el apoyo de todos los colegios dentro de la Universidad de Londres, que es 19. Somos echados para adelante y vamos a trabajar hasta lograrlo. Claro que sí, lo vamos a lograr. Participando activamente en esta campaña. Es de la única forma que las tres cosas que estamos pidiendo y entre más seamos, pues más fácil y más rápido se nos va a escuchar. Para mí, la cosa que la gente puede comenzar a hacer es realmente ver a los cleaners como personas que son colegas y que son amigos. Treaten ellos en esa manera y hacer lo que sea para cualquier colegio y hacer lo que sea para cualquier colegio. Y asegúrate de ser tratado de lo mismo como ustedes. No, 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 no. Write to the University of London management, come along to the protests. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!